Hay diversas condiciones que pueden registrarse en el nacimiento, que ocasionan afecciones neuromotoras, expuso la Coordinadora Médica de Construyendo Sonrisas, Galea Garza Gutiérrez. Las principales, por estadísticas aquí de nuestros archivos, es afectación de la cesárea, prematurez, ictericia, hipoxia y procesos no identificados al momento de nacer, que después nos damos cuenta, en el momento que tenemos al niño, nos damos cuenta que algo no está procediendo. Para que los niños tengan mejor calidad de vida, es importante que reciban atención oportuna, como ofrece Construyendo Sonrisas, Asociación Patronato Peninsular Pro Niños con Discapacidad Intelectual. Para ofrecer sus servicios, la asociación requiere de la solidaridad de la sociedad, por eso cada año realiza una colecta anual, cuyo lema este año es sonrisas que nos hacen fuertes. Empezó el 1 de octubre al 31 de diciembre, en la cual esto se va a hacer a nivel de sobres, a nivel de botes, y a todo aquel que quiera donar directamente a la asociación lo puede hacer. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa.